En marcha el espectáculo, la pelota de Ramírez al fondo, mete el viandazo Cabral, el envío directo a la zona media, responde Galarza de cabeza, la contra para el conjunto tripero, el Ratus al azar con el esférico, va por dentro, que bien la siga en la zona media, ahora de Blasis, la conexión para Benjamín Domínguez, se mete Benjamín, va por afuera el doble amago, tiró, cruzado Herrera, pelota al correr. El avance del equipo córdobes, Catalán, 5 minutos, que buena pelota metió para Busto, va Ruiz Rodríguez, espera Sosa, coloca al centro, busca Sosa, no llega, golpe de cabeza, le queda bota al centro, Ifran, y la pelota en dos tiempos es patrimonio del mono. Se va adelantando Don Ramón, el envío de Sosa cerrado, duda Ifran, el golpe de cabeza de Suárez, era fuera de juego lo último, no valía lo de Bustos. Catalán, lucha Sarabia, pierde Sarabia, gana, no obstante, gira el fondo, Cabral, rebote para Salazar, el Ratus, tiró, apenas afuera, avisó Salazar, avisó otra vez Gimnasia. Estuvo bárbaro Salazar, porque... La pone Sosa, espera Bustos, espera Suárez, el centro al segundo palo, se quedó Infran, buscaba otra vez arriba Suárez. Que ganas tiene Bustos, desesperado está también Infran, se ilusiona la T, la pone Bustos, el remate en la zona externa de la red, avisó la T, la réplica ahora de la T, viene buscando Rubén Bota. Le pica Bera Vides, espera Bustos, demora Bota, que buena en el cambio de frente para Sosa, en cara, el mano a mano la hace para él, el remate, notable al palo, rebote, pelota afuera. Lo que juega Sosa, de lo mejor del fútbol argentino. Impresionante, increíble lo rápido y lo bien que saca el remate, sin recorrido, porque no se hace ese autopase previo. Tira la bicicleta y saca el remate desde atrás, casi sin recorrido en la pierna, y qué remate. Insiste el Pocho, encierra de Catalán, Domínguez, Catalán lo asedia, recupera la T, que bien la hizo Bustos, notable contra para Ruiz Rodríguez, gana Morales, gana Triple R, está Sosa para el gol. Espera Bustos, también se viene Ruiz Rodríguez, coloca al centro el segundo palo, que haría Bota, pelota a su vuelta, la busca Sosa. Notable, infrar abajo al correr. Hizo la vista gorda. Señoras y señores, se baja el telón de este primer acto en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, al cabo de los primeros 45 minutos. Empatan 0 a 0. El pitazo del árbitro, en marcha el espectáculo. 0 a 0, recupera el pata Castro para el conjunto, Tripero pica, Ravires por afuera. Que solo está Sosa, qué buen cambio de frente, metió Benavides. Con espacio Sosa te limpia, mano a mano, el amago, el enganche, la punteó para Galarza, liquida ahora el remate a Bustos. En dos tiempos, infrán con la pelota. Mete Sarabia, lo manda a levantarse a Sosa, el árbitro. Ramírez. La deja para el pata Castro, pica Colmán, Mamini por afuera. Pelota para Colmán, el área, Colmán en contra. Gol, Catalán. Gol. Pero Talleres finalizó con un campañón. Es impensado que esté perdiendo de esta manera, que esté jugando de esta manera frente a un equipo que casi, casi, o sea, estuvo al borde del descenso. El pilotazo por arriba. En el remate de Girotti, la primera que toca. Bien Angulo, mano a mano contra Canto. Está Girotti por el segundo palo. El recorte de Angulo, la pone corta y suena de más Angulo. Trabó Canto, uy, lo mal que fue, será contestado como mínimo. Es roja. Expulsado. Expulsado Canto por la plancha. A ver. No, va muy mal el Canto. Muy mal. Lo toca a la altura, sigue de largo con la pierna por debajo de Portillo. Lo toca en el glúteo. Es una roja de manual, eh. Fíjense. No, no. Ha sacado atrás otra vez, Catalán para la T. Otra pelota a la área. Girotti de cabeza. Estaba adelantado, pero conjura el peligro finalmente. Infrán. Y va saliendo el lobo. Otro pelotazo directamente afuera, señoras y señores. El pitazo del árbitro. Se baja el telón en el barrio Alberto Kempes. Ha ganado gimnasia, mete un enorme triunfo. El conjunto tripiro.